Estimados maestras y maestros, nos ha tocado una etapa de desafíos y de retos que a veces parecen nublar el cielo de la enseñanza pública. Estos tiempos no sólo nos templan el carácter, sino que también nos permiten ver con claridad el horizonte donde se ubica la enseñanza como método que contribuye a la formación de una mejor sociedad y a la investigación como un instrumento creativo de búsqueda y hallazgo que permiten el desarrollo. La Universidad Autónoma de Zacatecas se enorgullece de tener maestros que, como ustedes, no cesan en el esfuerzo hacia la superación. Esta actitud educativa nos ha permitido colocarnos entre las mejores universidades públicas. Nuestros maestros cada vez más se incorporan en el Sistema Nacional de Investigadores y avanzan progresivamente en sus distintos niveles. Ustedes son la semilla que germina y da fruto en un escenario complejo, pero además son la voz y la mano formadora de nuevas generaciones que contribuirán al desarrollo armónico de Zacatecas y de nuestro país. Gracias por su vocación de servicio y por compartir su experiencia, su talento y su sabiduría. Un fuerte abrazo para ustedes y mi más amplio reconocimiento.